Quiero olvidar el aroma de tu tiempo Quiero olvidar el tiempo de tus amigas Quiero olvidarte por una vez Una vida feliz Por eso me doy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarte Pero no tengo ni ilusión Que tú eres mi caro Por eso me doy Dime que es lo que tienes Que yo no puedo Oh, mírate Mira, mírate 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 Mírate